tres cosas que yo sé de youtube muy bien amigos les quiero decir que esto de youtube ha quedado muy claro por todas partes y bueno voy a hacer bueno tres ejemplos de cosas de youtube que a veces pasan y bueno chicos entonces comenzamos la primera la primera es de la primera la primera es que youtube ya no deja decir groserías eso es la más famosa de las cosas de youtube ok y bueno como les voy a decir es un ejemplo que onda chicos hijos de su puta madre y bueno como les quiero decir son los mejores huevos que tengo acá abajo y bueno como les diré este termino este video termina aquí nada más mandándoles un video bien pinche perrón de un suscriptor muy bien a ver como queda muy bien lo voy a subir tres minutos después que este video no puede estar subido porque dice varias groserías yo apenas dije tres y no son tan groseras excesivamente son muy groseras de sus huevos y eso ¿por qué no me dejaron? no me dejaron son los hijos de su muy bien chicos esa es una y la segunda ah sí la segunda es que a veces escribes algo que bueno en un video que viste a veces youtube bueno pones algo por ejemplo este este rameo julieto julieta digo no bueno un ejemplo y te salen peleas rameo julieto es un presidente o sea cosas que ni siquiera tiene sentido de lo que quiso poner es un ejemplo noticia del 27 de octubre del 2016 el rubio se hizo un video fernan flo hizo la botella challenge luna game ese es mi canal esto no tiene nada a ver de las noticias la noticia de la pelea de los chavos del 1 de octubre de 2014 muy bien eso es lo a que me refiero chicos y bueno la tercera la tercera cual era que youtube te quita suscriptores no se sabe por qué pero eso es una trampa una una trampa remida muti ok que dije olviden eso es algo que ni siquiera tiene sentido o sea muy bien ya que tengo 5 millones de suscriptores muy bien muy bien voy a ver mi canal a ver si no hay un comentario qué esto no es posible de veras esto no es posible me rebajaron un montón de suscriptores tengo dos millones de suscriptores qué pasó qué pasó con eso youtube eres un malagradecido malagradecido estoy muy enojado me voy a suicidar que les quede muy claro que eso a mí no me gustó y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like comentar y compartirlo con sus compañeros y bueno chicos espero que lo disfruten bye